Estamos emocionados por gente tan humilde que nos pidió que realizáramos una exposición a ambos y eso habla de gente sensible e interesada en las artes plásticas y eso hace distinguido a un pueblo como Buenavista 27, 27 y Álvaro 30 Bueno, estos no, otros, otros, sí, sí expuesto en varios lugares del extranjero Bueno, no en varios, nada más, sí en Nueva York, Miami y en Alemania en la galería Wimmer, 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 sí, en esos tres países y en México pues en muchos museos, en varios museos No, pues sí, hay algunos cuadros con magueyes hay algunos, en realidad no, son cuadros que pueden ser de cualquier lugar del mundo porque el paisaje, el enfermo paisaje urbano, el nostalco paisaje campirano y también el marino, son los que he incursionado en mi trabajo Sí, sí es, el color es muy importante para mí Pues ojalá que sigan teniendo el interés Yo soy dispuesto a colaborar con ellos para un tanto sensibilizar a los niños, a la gente Es para mí un honor que me hayan invitado Yo siempre estaré colaborando con ellos Ya en otras ocasiones he traído exposición Es como la quinta exposición que, o más, creo que más en los 30 de noviembre los días 30 de noviembre yo traía una exposición de mis otros compañeros era colectiva pero en esta ocasión fue individual Le agradezco a toda la comunidad y la felicito y me felicito por estar, que nunca se olvidan de uno Muchas gracias Enhorabuena